¿Qué es el proyecto de recuperar el cine en los pueblos de la provincia de Córdoba? Es un proyecto organizado por la Delegación de Cultura de esta Diputación Provincial con el objetivo de ampliar la cultura cinematográfica a los pueblos de la provincia que no disponen de esas salas que proyectan habitualmente y convertir esa cultura cinematográfica y el derecho cultural en algo habitual y cotidiano. Hemos abordado diferentes géneros que son los que se van a proyectar en este ciclo y que responden a películas de alta calidad y que son películas de actualidad. Se trata en este caso y hasta final de año de un primer ciclo de películas que se van a proyectar en las siete mancomunidades de la provincia de Córdoba, en un pueblo por cada mancomunidad, pero es un proyecto que no termina con el año, es un proyecto que tiene continuidad de cara al año 2016. Una programación actual y de calidad, películas muy premiadas en distintos festivales, pero que por una razón o por otra siempre no están tan presentes por su promoción en publicidad, en el día a día de las personas. Vamos a llevar dos días cada fin de semana en el cual vamos a proyectar, primero el viernes, dos sesiones a las seis y a las ocho, dependerán los horarios de la duración de los títulos y el sábado tres sesiones, una matinal infantil y luego dos sesiones vespertinas por la tarde.